Todos ellos se han unido por una causa, recaudar fondos para Haití, pero no han sido los únicos. Más de 50 taxistas zaragozanos portarán esta publicidad en las puertas de sus vehículos, que entregarán folletos a todos los usuarios interesados en colaborar. De momento, la cifra de participantes va en aumento. Eran 30 coches en primer lugar, pero la verdad que es que empecé a decir, simplemente ayer por la emisora de voluntarios, y entonces, bueno, es que salieron, en media hora salieron, pues no sé si son 60, y ahora dicen, bueno, es que una idea de esta solidaria que podemos nosotros hacerlo con gusto, entonces parece ser que hasta, pues es que lleguemos hasta 10 coches. Durante febrero y marzo, estos taxis circularán por las calles zaragozanas para recordar que se necesita ayuda urgente para las víctimas del terremoto que asoró el país caribeño. Caritas ya trabaja en ello desde el primer día. Llevamos, creo, más de 7 millones de euros ya que ha mandado Caritas allí, Caritas Española. En lo que es la diócesis de Zaragoza, probablemente superemos ya los 500.000 euros, es decir, es una generosidad muy grande la que está viendo. Caritas en España ya ha lanzado un llamamiento de ayuda urgente por valor de 30 millones de euros para financiar en Haití un plan de asistencia humanitaria a 200.000 danificados por el terremoto.